Música Julio salió a la corrida temprano de la mañana La remuda que llevaba era un camuera al azar Por el arroyo del treno se encontró José Martínez Compadre haga la mañana saco de los mares Compadre va la vinata le contestó no señor Voy a ver unos beceros para vender amado Música 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 La mula llegó a la casa, con la ciencia agregada, la hija que iba diciendo, no me acudió lo que pasaba. Si su esposa le llorara, su madre con más razón, al ver a Cuba...